Los establecimientos no confesionales le dieron la bienvenida al nuevo niño escolar con una eucaristía celebrada en la parroquia San José de Concepción. La eucaristía fue presidida por el vicario para la educación, el padre Francisco Osorio, y asistieron al colegio Nuevas Palabras de Talcahuano, la Escuela Bélgica de Chihuayante, el Instituto San Pedro, el Colegio Villacero de Hualpén, el Liceo Experimental y la Escuela René Lubel de Concepción. Tanto profesores como alumnos valoraron esta instancia. Para mí es importantísima, venimos realizando esta eucaristía hace cinco años. Es tan importante de que los papás entiendan también de que esto también es parte de la clase de religión, formar a los chiquillos en la parte espiritual, atender a su dimensión espiritual, debiera ser parte obligatoria en todos los establecimientos educacionales. Para mí es importante porque representamos que creemos en Cristo y que nos importa igual venir a las misas. Solamente tener una nueva experiencia en las iglesias católicas y nada más que eso para poder saber y aprender sobre otras religiones. Durante la eucaristía los establecimientos donaron alimentos e hicieron entrega de un recuerdo al Padre Francisco, quien les bendijo sus estandartes. De esta manera los colegios inician este nuevo año escolar junto al Señor.